Los resultados no determinan que haya demasiada contaminación en la ciudad, la noticia se basa en una anotación, de un minuto, con eso se marcó el día malo, por supuesto que no tenemos una peor calidad que la Ciudad de México eso es obvio, dijo que se tiene un programa por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, que es un programa de la Ciudad de México. Responsabilidad de manera personal, hay que tratar siempre de respirar aire limpio, cada quien tiene que tomar su responsabilidad, el gobierno la suya, los industriales lo que les compete y las personas la de todos, según la estadística emitida por la información de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano aunado a la dirección. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.